Música 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 Repíntele Lama Que lo llevas Pasa el mar Música Quiero que esta noche quiero caer la mano Que todo lo que hagamos son secreto entre los dos Más con el amor y tiempo disfrutemos el momento Pansamos más y perdamos el mundo No me puedo negar las ganas de tener Cuando me imagino cosas ricas en su cuerpo Y el deseo hoy de mí se está apoderando Y la verdad de los pies me está rastrando Le propongo un amor a escondidas Y nunca haremos reclamos de nada Le propongo un amor a escondidas Las dudas se resolverán en la cama Solo diremos pequeñas mentiras Muy fácil será pegarnos la escamada Mientras vivirnos sin arrepentimientos Lleamos de una vez Y matemos las ganas